¿Qué es María Laura Tonnelli? Como parte integral del grupo de investigación dedicado al estudio y la interacción entre el maní y los microorganismos PGPR, María Laura ha contribuido significativamente al avance del conocimiento en ese campo que nos va a estar contando un poquito. Tiene numerosas publicaciones científicas que se centran en esa área y reflejan su compromiso en la comprensión y mejora de la relación entre el cultivo de maní y los microorganismos beneficiosos. María Laura ha colaborado activamente en diversos proyectos consolidando su experiencia y liderazgo en el campo de la microbiología agrícola y su participación en actividades también de gestión dentro del INEAP, como así también en diferentes partes de la universidad y en convenios de transferencia demuestran ese compromiso en la aplicación de los resultados de la investigación para beneficio de la comunidad y de la industria. Y bueno, ahora le damos el pase a María Laura que nos va a contar un poquito su trabajo y las líneas del INEAP. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo soy Laura, para la mayoría, María Laura es el nombre más formal. Soy miembro del Instituto de Investigaciones Agrobiotecnológicas, INEAP, y cuento en esta oportunidad con el honor de comentarles a todos ustedes cuáles son las líneas de investigación del instituto que están relacionadas al estudio de maní. Así que, en realidad, voy a hablar un poquito de los objetivos principales y los aportes principales de las distintas líneas de investigación que existen en el instituto referidas a maní. Primero, bueno, creo que si se ve raro vamos a tener que cambiar la configuración porque, bueno, las plantillitas eran como más horizontales. Así que, cualquier cosa, si se ve raro, aclaro. Primero, contarles un poco acerca del INEAP. Nuestro instituto se creó en el año 2018. Es un instituto de doble dependencia con ISET, Universidad Nacional de Río Cuarto. Y entre los miembros que integramos el INEAP, la mayoría somos miembros de la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicoquímicas y Naturales y de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, particularmente de Agronomía. Así que es un instituto que ensambla tanto conocimiento científico más básico como también la aplicación de ese conocimiento a problemáticas concretas agropecuarias. Y algo fundamental de nuestro instituto y, en realidad, de nuestra universidad también, es que nos encontramos en una región con, como ustedes saben, una gran relevancia en la actividad agropecuaria. Por lo tanto, los aportes y conocimientos que surgen de nuestro instituto están directamente vinculados con esta realidad en la que se inserta el mismo. En la oportunidad, me toca hablar acerca de los aportes del instituto, los aportes agrobiotecnológicos, al incremento de la producción del maní en forma sustentable, si bien son diversos los grupos dentro del instituto que trabajan con otros cultivos. Pero hoy nos toca hablar de maní. Algo que me parece que nos representa bastante como instituto es que en el año 2020 surgió la oportunidad de presentarnos a un proyecto, los proyectos de unidad ejecutora que se llaman PUE, y que en ese proyecto de unidad ejecutora presentamos una idea que mostrara o que pusiera en relevancia esta integración, esta vinculación que es como la esencia de nuestro instituto entre las dos facultades que lo integran o los miembros de las dos facultades que están integrando este instituto. Entonces, ese proyecto que tiene vigencia aún y que se denomina estrategias agrobiotecnológicas para mitigar los efectos del estrés, incrementar la productividad en cultivos regionales de interés económico, vincula las líneas de investigación que ya se venían desarrollando por los distintos grupos que integran el instituto, y a su vez dieron lugar al origen de nuevas líneas de investigación y nuevas preguntas. ¿Qué hacemos los que formamos parte de este proyecto? Bueno, hay líneas de investigación que tienen que ver con la evaluación de germoplasmas, de bienes sumos y de enmiendas agrícolas, tanto en maíz como en mani, para favorecer, digamos, la producción de estos cultivos frente a estreses, estreses bióticos y estreses abióticos. En particular, las líneas que están vinculadas al mani, hay dos grandes líneas o dos grandes bloques, que son las que apuntan a mitigar estrés biótico y las que apuntan a mitigar estrés abiótico. Dentro del PUE, las líneas de investigación que tienden a solucionar problemas vinculados al estrés biótico en mani, particularmente carbón del mani provocado por Tecafora e Fresi, tienen como objetivos principales evaluar a campo el comportamiento de genotipos de mani susceptibles y resistentes a la enfermedad. Estos genotipos resistentes son producto y desarrollo de miembros del INEAP que forman parte de la Facultad de Agronomía Veterinaria. En este bloque, en este proyecto, confluye también la importancia de evaluar bioinsumos como el efecto de una bacteria que es inductora de la respuesta de defensa de la planta en ambos tipos de genotipos en mani. Evaluar también el efecto de enmiendas cálcicas, es decir, cálcicas, hablo bien, sobre las propiedades fisicoquímicas y químicas del suelo y cómo esto influye no solamente en la producción, sino también en la respuesta a carbón del mani. Y con esto, un poco, queremos integrar en este proyecto, este concepto de manejo integrado de plagas. Y también, desde un punto de vista más microbiológico, conocer cuál es la microbiota bacteriana asociada a esa rizofra de genotipos diferentes porque creemos que también una pata que falta o que está buena de analizar es qué pasa con los microorganismos que se asocian a esos cultivos y que les estamos aplicando todos estos productos, ya sean bioinsumos o no, para conocer cuál es el impacto en ellos y si eso tiene que ver con mejores resultados o no. Nosotros creemos que esa microbiota asociada es, valga la redundancia, un socio muy importante en la respuesta de los cultivos. Como verán, este proyecto tiene asociado gente de las dos facultades, miembros del instituto que tienen sus líneas particulares abocadas a algunos de estos temas con mayor profundidad o no y los integramos en este bloque con el plus de que se está formando recursos humanos de alta calidad como son doctorandos y futuros profesionales, en este caso microbiólogos. Por otra parte, este proyecto también abarca estudios acerca de estrés abiótico en maní y formas de poder paliar estos estreses, particularmente los estreses que tienen que ver con la carencia de agua y la carencia de fósforo. Entonces, dentro de esta área o de este bloque del proyecto, los principales objetivos son evaluar el efecto de la co-inoculación de bacterias solubilizadoras de fosfatos y de hongos micorrísicos, también determinar el efecto de la inoculación de esas bacterias solubilizadoras de fosfatos, perdón, en estreses combinados, estrés hídrico y por deficiencia en fósforo y la eficiencia, cómo influye esto en la eficiencia en la fijación biológica del nitrógeno. Maní es una leguminosa, así que la fijación biológica del nitrógeno es una temática transversal a todos los proyectos que realizamos. Y, por supuesto, llevar siempre estos conocimientos, ensayos a campo para evaluar los mismos y agregarle, en este caso particular, también la aplicación de las enmiendas cálcicas, también en este modelo de manejo integrado de la producción agrícola. También como resultado de este bloque o como consecuencia del desarrollo de este bloque, hay formación de becas doctorales y también de formación de grado. Ahora bien, este proyecto, que es un proyecto de unidad ejecutora, surge de la interacción entre los distintos grupos que formamos parte del instituto. Y, por lo tanto, esos grupos, hace años que están trabajando, no desde el año 2020 cuando surge este proyecto, sino que hace años que están trabajando en las líneas que aportaron a la génesis del PUE. Hay líneas que aportan desde el punto de vista del control biológico, que es particularmente en la línea que estoy más involucrada yo, que tiene toda una parte de análisis y de conocimiento básico de un microorganismo en particular que fue aislado y caracterizado en nuestro grupo, que es un bacillus velecensis y que sabemos que tiene la capacidad de inducir la respuesta de defensa en maní. Y acompañado al conocimiento de este microorganismo y de sus bases moleculares y bioquímicas de acción, desarrollamos toda también, o estamos desarrollando toda un área de optimizar la aplicación de ese microorganismo en ensayos a campo. Por supuesto, para estos ensayos estamos en colaboración con gente de agronomía y veterinaria y además, en particular, esta línea ya forma parte de una transferencia concreta a una empresa local. Por otra parte, es muy fuerte dentro del instituto las líneas de investigación que hacen aportes al mejoramiento genético del cultivo de maní. Y allí están involucrados grupos o miembros del instituto pertenecientes a la Facultad de Agronomía Veterinaria. El objetivo principal de los programas que desarrollan estos grupos es aumentar el rendimiento en grano, incrementar la calidad comercial del cultivo de maní, mejorar el comportamiento frente a enfermedades, en particular estas líneas son las que compartimos en el PUBE, la línea de control biológico y de mejoramiento genético con esta idea de manejo integrado. El acortamiento del ciclo del cultivo, reducir los requerimientos de temperatura de germinación, facilitando la ampliación de la fecha de siembra o ambientes distintos de siembra y mayor tolerancia en condiciones de estrés hídrico. También los aportes al mejoramiento genético del maní tienen que ver con las nuevas tecnologías de selección asistida de marcadores para caracteres deseados en el cultivo. Esta línea tiene como objetivo identificar y utilizar marcadores moleculares para realizar la selección de genotipos deseables y en particular esta línea ofrece una stand, que una stand es un servicio tecnológico de alto nivel, que este también es un punto que podemos ofrecer como punto de vinculación con el medio, con otras instituciones, inclusive con otras empresas. Este stand ofrece el análisis informático para programas de mejoramiento genético de cultivos, entre ellos maní. Así que me parece importante destacarlo para interés del público en general. Como les comentaba, maní al ser una planta leguminosa, la fijación biológica del nitrógeno es un tema transversal a todas las líneas de investigación y es algo que todos los que trabajamos con maní, sea cual sea nuestra especialidad, terminamos analizando en algún punto, ya sea en ensayos en microcosmo o en ensayos a campo. Y hay toda una línea fuerte acerca de la optimización de la interacción maní con su simbionte y la fijación biológica del nitrógeno. Hay toda una línea de investigación que pretende responder a preguntas que tienen que ver con el mecanismo molecular de la interacción en particular con lo que refiere a las oscilaciones de calcio en las etapas tempranas como determinantes en la interacción del micro simbionte y el maní y su eficiencia. Y dentro de los distintos objetivos que tiene esta línea, que es un poco más básica, es optimizar la detección y caracterización de esas oscilaciones de calcio, determinar si la epidermis radical está involucrada, elaborar mapas de espacios temporales de esas oscilaciones de calcio y evaluar el agregado exógeno de calcio. Como verán, varios de los proyectos de PUBET tienen como objetivos evaluar el efecto de las enmiendas cálcicas y esto nos escapa también a averiguar qué es lo que pasa con los mecanismos moleculares de infección. Esta línea también tiene una rama dedicada a lo que sería un poco más la aplicación del conocimiento básico con ensayos a campo con dos objetivos principales. Por un lado, examinar el comportamiento simbiótico de cepas nativas aisladas en el grupo de investigación a nivel de campo, en zonas de cultivo tradicional y zonas no tradicionales, como nos contaban ya sea Germán o Sara, se está extendiendo el área de cultivo de maní de las zonas tradicionales a otras que ofrecen ambientes distintos. Y también, algo muy importante, es evaluar el fenotipo simbiótico de especies silvestres de aráquis con una colección de aislamientos de bradirrisobios nodulantes. Como nos comentaba Sara, los genotipos silvestres en maní son fuente de un background genético que puede estar respondiendo a aquellas cosas que el maní cultivable es deficiente, ya sea en lo que es nutricional, ya sea en lo que es respuesta a resistencia. Y en este sentido, el grupo de investigación que se dedica al estudio más profundo de la interacción maní-risobios en la fijación biológica de nitrógeno, está trabajando con el criadero y con estos genotipos silvestres de maní para poder no solamente conocer las bases genéticas y moleculares de la interacción, sino también para averiguar todas aquellas cosas que puedan llegar a optimizar esta interacción en la especie cultivable y como último fin, incrementar el rendimiento del cultivo. Por otra parte, tenemos un grupo muy importante que trabaja sobre la optimización de la incorporación de fósforo. Lo interesante acá es que se ha realizado o se ha concretado una interacción profunda entre lo que es el área de conocimiento básico de lo que es la solubilización de fosfato por parte de bacterias con esta capacidad, el cultivo de maní y lo que es ensayos a campo. Como verán, hay un montón de gente involucrada en esta área del instituto. Principalmente, los grupos que trabajan sobre solubilización de fosfato trabajan evaluando el efecto de la inoculación de bacterias capaces de solubilizar fosfato en el área manicera de Córdoba, analizando crecimiento y rendimiento. Esto, nuevamente, se trabaja mucho tratando de obtener bacterias que sean nativas de estos suelos, caracterizarlas genotípicamente y fenotípicamente y caracterizar también la actividad solubilizadora de fosfatos y evaluar la inoculación de estas bacterias como otras prácticas agrícolas en la comunidad microbiana. Esto está marcado bastante por el perfil de formación microbiológica de los integrantes de esta área, pero algo que nos parece que siempre queda afuera es ver cómo aún la incorporación de un binoculante, un biohistomulante puede modificar esa comunidad microbiana y qué efecto tiene esa modificación. Y, por supuesto, siempre llevar todas estas conclusiones, hipótesis y conocimientos que surgen en el laboratorio en ensayos a campo, evaluando la respuesta del cultivo de maní a las distintas inoculaciones. Esta área del Instituto de la optimización de la incorporación de fosfro por la planta de maní también ofrece stands, es decir, servicios tecnológicos de alto nivel que pueden ser de interés no solamente dentro de nuestra institución, sino fuera de la misma, ya sea en el área privada o pública, son stands que están vinculados al recuento de bacterias en ensayos de inoculación en microcosmo, análisis de viabilidad de inoculantes biológicos, la determinación cuantitativa de ortofosfato en medio líquido, determinación de contenido de fósforo en tejido vegetal, que son realmente servicios que para los grupos de investigación acá tal vez son de rutina, pero que puede haber tanto en empresas como en la misma institución o en distintos grupos de la institución interés por realizarlos y acá se está ofreciendo el servicio. Y bueno, después hay toda una línea de investigación dentro del instituto que con sus estudios hace aportes a la optimización del rendimiento del cultivo en general y también incorporando todo lo que son las nuevas tecnologías en las formas de, digamos, chequear y seguir los ensayos. Es el caso de la detección y cuantificación de adversidades biológicas en el cultivo de maní por medio de Deep Learning que yo me acabo de enterar que es inteligencia artificial, eso, por acá estaban, ahí está Fede, cualquier pregunta a él, que tiene como objetivo generar bases de datos y modelos que permitan la detección y cuantificación de esas adversidades biológicas que pueden ser malezas, manchas foliares provenientes de viruela o daño producido por arañuela en el cultivo de maní. Y esa detección de esas adversidades en definitiva permite, digamos, cuantificar esa brecha que hay entre la potencialidad del rendimiento y el rendimiento real del cultivo dadas esas adversidades. Bueno, eso era un poco contarles cuáles son las líneas de investigación sobre lo que se está trabajando en el instituto, no solamente para que nos conozcan, sino también para que conozcan cuáles son o cuáles pueden ser los puntos de interacción que tengamos con otras instituciones y con empresas. Si bien ya todos los grupos tenemos nuestra vinculación, siempre estamos abiertos a nuevas vinculaciones. Así que, bueno, agradezco mucho la presencia de todos, que se hayan quedado hasta el final. Y, bueno, espero que sirva realmente para conocernos y vincularnos más. Gracias. Gracias. Gracias.